Para mí, primero que ese delincuente devuelva la plata a la familia Ferrufino antes de hablar de moralidad. Y yo con el señor Paniagua no tengo que hablar. Es claro que él tiene otros intereses, creo que se quiere beneficiar de este inconveniente que se ha tenido con el profesor Valdivieso para sacar provecho. Creo que es una persona nefasta en el fútbol boliviano. Y te vuelvo a decir que primero antes de hablar de moralidad, que antes de hablar en contra de nuestra institución, primero que devuelva el dinero que le debe a la familia Ferrufino. Ese mensaje le quiero dejar al señor Paniagua. Es lo que establecía, bueno, indicaba ayer Andrés Costa en contacto con la prensa. ¿Qué opinión le merece, doctor Paniagua, estas declaraciones? La verdad que no me merece ningún comentario, sabiendo de quién vienen esas declaraciones. Ese tema, por ejemplo, de que él hace mención, porque hasta el día de hoy no hemos tenido nosotros ningún reclamo ya de la familia del profesor Ferrufino. Entonces, si hubiera algo que entiende, lo correcto es que su hija o su hijo o su esposa aparezca y ya se le mostrará el pai del profesor Ferrufino, que está totalmente al día. Entonces, es una opinión que para nosotros no tiene ninguna validez, ¿no? Porque lo que trata, ya hace como seis, ocho meses que vienen con lo mismo ya, esa supuesta denuncia que hasta ahora no aparece nadie a formalizarla. Entonces, simplemente para pretender de prestigiarnos, ¿no? Habla de que somos funestos ya en el fútbol nacional, porque no conoce ya la trayectoria. Él, obviamente, es muy joven ya y realmente tiene todavía mucho que aprender, ¿no? Pero nosotros estamos tranquilos, hemos sido reelegidos ya hace una semana ya de manera unánime con la participación de la inmensa mayoría de los futbolistas. Nosotros nos debemos a ellos ya y, obviamente, si nos reeligen es porque ellos están de acuerdo con nuestro liderazgo, ¿no? Entonces, no hay más que comentar sobre eso, ¿no? Porque es una total falsedad y una calumnia. Doctor, en cuanto a lo que usted marca, esta elección, y entendemos que ha sido rechazada incluso por parte de la Comisión Electoral de la Federación, porque no se ha realizado esa elección en base a estatutos federativos. ¿Cuál es su opinión? Es decir, que no nos reconocen a ustedes como cabeza del gremio. ¿Cuál es su posición al respecto? Mire, la federación no tiene ninguna prerrogativa para conocernos o desconocernos, ¿no? Y yo creo que eso el periodismo deportivo también lo debería saber. Nosotros no formamos parte de la estructura de la Federación Boliviana de Fútbol. A nosotros nos elige, nos da institucionalmente el Estado a través de nuestra personería jurídica y nos debemos a los futbolistas y a la FISPRO, ¿ya? La federación se debe a los clubes y a la FIFA. Entonces, nosotros institucionalmente somos totalmente diferentes y no tenemos... Es como si nosotros también quisiéramos opinar sobre las elecciones de los clubes o la elección que se hace de los presidentes de la federación. Nosotros nunca nos metemos en eso porque entendemos que es otra institución. Entonces, nada más faltaría que nosotros andemos conociéndonos algo que hace una institución que no tiene absolutamente nada que ver en la parte institucional. Somos dos instituciones totalmente diferentes. Bueno, yo lo entiendo perfectamente, doctor, pero también ustedes piden ser parte, tomados en cuenta en las decisiones de la federación como miembros y defendiendo los derechos seguramente de los futbolistas. Incluso han pedido la renuncia del doctor Goitia del Tribunal Superior de Apelaciones por esa indefensión que marcaría su ausencia en este tema y del tipo de decisiones o toma de decisiones en el entorno federativo. Es decir, forman parte también de nuestro fútbol, doctor. Entonces, ¿cómo es que se separa esto, que son bien docentes distintos, en el tema de responsabilidades y funciones dentro del fútbol nacional? Es muy claro, ¿no? Porque nosotros hay situaciones que manda la FIFA para conformar, le pongo un ejemplo, para conformar los tribunales, el Tribunal de Resolución de Disputas o el Tribunal Superior de Apelaciones, no se lo puede hacer sin la participación de ambas partes, porque nosotros proponemos dos miembros, los clubes dos miembros, y el presidente tiene que ser por consenso. Eso es la paridad y eso es un mandato de la norma FIFA, que nos obliga a coordinar institucionalmente en muchos temas. Y es así como lo hemos hecho, por eso es que funcionan esos dos tribunales. Y deberíamos participar y coordinar en muchos otros temas, pero cada uno en el rol que le corresponde. Es lo que buscamos nosotros con la federación, trabajar de manera conjunta. Eso no quiere decir que formamos parte de la federación. Nosotros respondemos a la FISPRO y a los futbolistas, a nadie más.